El mundo gira y las noticias no se detienen. La información internacional en Supernoticias del Valle. Buen día para el equipo y los oyentes de Supernoticias del Valle y los televidentes del canal Cali TV. Soy Adriana Tavares y en las noticias internacionales terminando la semana, en Estados Unidos, la central sindical más grande del país, AFL-CIO, presentó el miércoles un documento ante el Tribunal Supremo para pedirle que levante la suspensión temporal de las medidas migratorias del presidente Barack Obama y pueda regularizar a millones de indocumentados en todo el país. Según dijo Richard Trunca, presidente de la organización, en un comunicado, el sindicato presentó un escrito ante el máximo órgano judicial de Estados Unidos para denunciar que la suspensión temporal de la ley está impidiendo que millones de trabajadores inmigrantes ganen dignidad en sus vidas y seguridad en su trabajo. El Jurado Nacional de Elecciones declaró infundadas las apelaciones de los candidatos presidenciales peruanos Julio Guzmán II en los sondeos y de César Acuña, con lo que deja a ambos fuera de la carrera electoral de cara a los comicios del próximo abril. El Pleno del JNE votó por unanimidad la exclusión de Acuña por haber entregado dinero a Ciudadanos durante su campaña proselitista, mientras que votó por mayoría a favor de la impugnación presentada contra la candidatura de Guzmán, que cuestionaba el cumplimiento de normas sobre la democracia interna de su agrupación política. Estas fueron las declaraciones del candidato presidencial, Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, el jurado ha dictaminado y ahora tenemos que seguir adelante con la campaña, nuestras propuestas y las de los otros candidatos. Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, preso por crímenes de lesa humanidad y corrupción, lidera por el momento las preferencias electorales en Perú. El jueves, el canal de televisión británico Sky publicó detalles de una lista de las fichas de 22.000 miembros de la Organización Estado Islámico con sus direcciones, teléfonos, contactos familiares y hasta grupos sanguíneos que, dicen, fue entregada por un yihadista decepcionado. Se trata de las fichas que los voluntarios del EI rellenan al enterarse al grupo y revelan que la mayoría de ellos son de países árabes, seguidos por franceses, alemanes y británicos. La información figura en una memoria USB sustraída al jefe de la Policía Interna de la Organización Yihadista. De ser auténtica, podría tener efectos devastadores para el grupo que controla amplias franjas de Siria e Irak y reivindica atentados letales en África y los países occidentales. Corea del Norte reavivó este jueves la tensión al lanzar al mar dos potentes misiles de corto alcance en un momento de máxima presión para el régimen de Kim Jong-un por las sanciones internacionales y las maniobras militares de Corea del Sur y Estados Unidos. Los proyectiles lanzados de madrugada desde la provincia meridional de Wangae volaron a una distancia de 500 kilómetros hasta caer en el Mar del Este, Mar de Japón, según confirmó el Ministerio de Defensa de la vecina Corea del Sur. Seúl cree que fueron misiles tipo Sekut, lo que supondría la primera vez este año que el Ejército Popular norcoreano lanza este tipo de proyectil. Ya el secretario general de la ONU se había expresado ante la tensa situación. Este ejercicio nuclear va en contra de las normas internacionales contra las pruebas nucleares. El acto desestabiliza profundamente la seguridad en la región. El gobierno surcoreano baraja denunciar el caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU, ya que existen resoluciones que prohíben a Pyongyang realizar pruebas con misiles balísticos. Estos fueron los hechos más relevantes de esta semana que termina las noticias internacionales de Supernoticias del Valle. Feliz fin de semana para todos.